Las películas Green Book, Bohemian Rhapsody y Roma se convirtieron en las ganadoras de la edición 76 de los premios Globo de Oro 2019 que entrega la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. Green Book se coronó como la ganadora de la noche al recibir las estatuillas por Mejor Película de Comedia o Musical, Mejor Guión y Mejor Actor de Reparto con Mashershala Ali. Bohemian Rhapsody triunfó como Mejor Película Dramática y Mejor Actor para Rami Malek por la interpretación de Freddie Mercury. Mientras tanto, Roma fue elegida como Mejor Película Extranjera y el mexicano Alfonso Cuarón como Mejor Director por esta cinta. Entre los ganadores están Glenn Close como Mejor Actriz de Drama por The Wife, Olivia Colman como Mejor Actriz de Comedia o Musical por The Favourite y Christian Bale como Mejor Actor de Comedia o Musical por Vice. Spider-Man, Un Nuevo Universo, obtuvo el premio como Mejor Película de Animación. La estatuilla por Mejor Banda Sonora fue para Justin Horwitz por First Month y Shallow de la cinta A Star is Born se eligió como Mejor Canción Original. The Americans ganó como Mejor Serie Dramática de Televisión y The Kominsky Method como Mejor Serie de Comedia o Musical. Los galardonados como Mejor Actriz y Actor de Serie Dramática fueron Sandra Oh por Kitty Nape y Richard Maiden por Boyward, respectivamente. Entre los mejores actores de serie de comedia o musical destacaron Rachel Brosnahan, entre Marvelous Mr. Maisel y Michael Douglas, en The Kominsky Method. American Crime History, el asesinato de Gianni Versace, ganó como Mejor Serie Limitada o Cinta Hecha para Televisión. En esta misma categoría, Patricia Arquette y Darren Chris se distinguieron como Mejor Actriz y Actor, respectivamente. El nombramiento de Mejor Actriz de Reparto de una serie, Serie Limitada o Película Televisiva, fue para Patricia Clarkson de Sharp Upgets. Y en su versión masculina, se hizo acreedor a la estatuilla Ben Wishhub de A Very English Scandal. Notimex.